El presidente del Perú, los miembros de la Junta Revolucionaria y los integrantes del gabinete ministerial aguardan la llegada de la aeronave que conducirá al presidente argentino. También ya se encuentran en esta estación aérea de la Fuerza Aérea Peruana el embajador argentino contra el almirante Jorge Chevalier, los agregados militares de Argentina en el Perú, coronel Horacio Torres, el capitán de navío Jorge Colú y el comodoro Marcelo Bonito. El presidente peruano está revistando a las tropas que han sido instaladas en perfecta formación en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Peruana. La aeronave argentina ya pisa tierra peruana. A su bordo viaja el presidente de la Nación a Argentina, el canciller, el secretario general de la Presidencia de la Nación, el secretario de Información Pública y el jefe de la Casa Militar, así como también un grupo de periodistas argentinos. En tanto, estamos aguardando que la aeronave presidencial argentina se acerque al perímetro oficial, lugar donde se van a desarrollar los acontecimientos, el presidente del Perú y su esposa, la señora Rosa Pedraglio de Morales Bermúdez, están aguardando junto a las más altas autoridades del Perú, el arribo del Teniente General Videla. Posan para la prensa peruana y argentina los presidentes de Perú y Argentina y las esposas de ambos mandatarios. Entre tanto, sigue descendiendo de la aeronave argentina los integrantes de la comitiva oficial, escuchándose ya los acordes del himno nacional argentino que dan la bienvenida a la comitiva de nuestro país. Mientras escuchan el himno nacional argentino, una pieza de artillería saluda la presencia del presidente argentino. En la patria del Perú, los oficiales formados para recibir al presidente argentino entonan el himno nacional de nuestro país. La patria del Perú, Los acordes del himno nacional peruano. de la videos, Los criterios informados para recibir al presidente Halloween. ¡Voy! 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 El comandante de las fuerzas que están en la aerostracción peruana Saludan al presidente de la nación argentina Que va a iniciar en instantes más la revista A las tropas formadas en el aeropuerto del grupo de los ocho del Callao Las armas entre las almas del grupo de la parte republicana Interpreta la marcha de bandera Estamos civilizando la desresetación de los ministros La nueva compañía de carencia de la guerra Suelta el grupo y exprida militar de los ministros La liga de su presencia del presidente de la nación argentina Que hizo el árbol de Rafael Pidela el que se le va a retirar y la fuerza reflexiva en estos momentos se presenta a Dios y a la mano argentina a la única que es la presión Francisco Morales y Fernando Cerotti a una costa de sus vidas han sabido iluminar el ancho camino por el que nuestras naciones han encauzado sus pasos en la consecución de un futuro promisor expreso a usted señor presidente mi absoluta convicción y fe de que nuestras reuniones permitirán que encontremos fórmulas aún más sólidas para hacer que la amistad peruano-argentina sea presidente dignísima señora excelentísimo señor presidente vuestras palabras que exhiben en su cordialidad y elocuencia la entrañable fraternidad del Perú y Argentina obligan a mi reconocimiento en nombre del pueblo y del gobierno de mi patria son múltiples y muy profundos los lazos que nos ligan desde los orígenes de una historia común realzada por la hazaña de nuestros próceres y la imagen mayor del libertador general don José de San Martín que se han firmado en los diputados esos lazos descantados por el tiempo y las epopeyas por el trabajo fecundo y la amistad perenne se refirman hoy en este encuentro un encuentro de dos países hermanos adultos seguros de su destino resueltos a asumir el rol nacional y continental que las circunstancias le imponen. Un encuentro signado por exigencias de futuro que debemos estar prestos a satisfacer. En esta hora de América y del mundo, una hora grávida en expectativas de cambio, es trascendente y decisiva la tarea que nos aguarda. Porque esta es una hora de hechos y, por lo tanto, estamos dispuestos a concretar un futuro intercambio cultural y una intensa complementación económica, tecnológica y social. La aceleración del tiempo histórico a escala universal es más evidente en nuestras actitudes y requiere, por lo mismo, respuestas perentorias en todos los órdenes. Por ello, propendemos a la búsqueda de las soluciones que reclaman nuestros pueblos y que habrán de darse en el marco de la paz y el recíproco respeto. Fieles a nuestras tradiciones y al estilo de vida que de ellas deriva, aspiramos a ocupar nuestros puestos en el ámbito continental, dando a nuestra gestión un hondo sentido de libertad y de justicia. Sabemos que para ello no basta con la pura voluntad y el solo esfuerzo nacional. Se requieren, además, decisiones concretadas por encima de fronteras y circunstanciales diferencias de cualquier otro orden. No es esta una afirmación fortuita. Es ni más ni menos el mandato de los fundadores de nuestras naciones. Ellos soñaron y previeron una gran comunidad americana bajo el signo de la libertad. Recojamos, por tanto, ese mandato y hagámoslo realidad en Latinoamérica sin perjuicio de atender a las características diferenciales de cada una de nuestras naciones. Excelentísimo señor, al llegar a Lima no puedo disimular mi fervor y emoción ante el recuerdo de aquellos criollos, vuestros y nuestros, que integraron el ejército de la libertad continental y que un día de gloria llegaron a esta ciudad con sus banderas triunfantes. Esta ciudad, singular conjunción de viejas y nuevas tradiciones, espléndida en su señorío, será ahora, y no me cabe duda alguna, el escenario de un triunfo pacífico y creador. El triunfo de nuestra siempre renovada amistad en aras del progreso y la justicia para nuestros pueblos. Gracias. ...quien se estrecha en fraternal abrazo con el señor Presidente de la República del Perú, General de División, Francisco Morales Bermúdez Saluti. Con la venia del señor Prestat, Dante Follimorán y señora. El señor Ministro de Marina, Vicealmirante Armada Peruana, Jorge Paroli Galeani y señora. El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Nuguen López Chávez. El señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Ulises Montoya Manfredi. El señor Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador José de la Puente, Rápiz y señora. Saludan a ambos mandatarios, el canciller argentino. Lo hace ahora el Secretario General de la Presidencia de la Nación, General José Rogelio Villarreal. El jefe de la Casa Militar, Brigadier Cairo. El Secretario de Información Pública de la Argentina, Capitán de Navío, Carlos Pablo Carpintero. La referencia de los jefes del Departamento, América Latina, del Ministerio de la Organización Exteriores, el Instituto de la Palabra del Ejecutivo, Pártel. El Secretario General de la Prevención, Gracias. Queremos recordar que las 10 mil horas tendrán sus ciudadanistas primeros ambos de la tarde. En ocasiones de visitar, los mandatallos habrán de expresarse.